Amigos, un gustazo, familia, amigos, amigas, los que van a llegar, los que son, los que no son, compañeros de trabajo, excompañeros. Decía un terapeuta que yo tuve alguna vez, o de los terapeutas que yo he tenido siempre, que uno en la vida, la vida se vuelve tan rutinaria, tan monotemática, que tú siempre empiezas a hacer algo y lo haces tan rutinario que te aburres, pero hay que hacer algo diferente, por ejemplo, mira, tomé la decisión de unos días de no andar en la moto y tomarme pues unos días diferentes, pero aquí estoy pasando, les quería mostrar para muchos, Loma de la Cruz, ya voy a subir un rato dándoles contenido ahora, esta es la calle Quinta, muy conocido pues para nosotros, los que vivimos aquí en Cali, el colegio Santa Librada, allá está el Santa Librada, voy para hacia el sur, avenida Roosevelt, calle Quinta y hacia arriba es la Quinta con Quinta, con Fenalco, pero este parque es muy tradicional en la ciudad de Cali, muy turístico, lo llaman la Loma de la Cruz y aquí pues lógicamente vienen los artesanos a vender sus artesanías y también digamos que es un parque turístico, es una montaña en donde la estoy trepando en estos momentos, pero siempre lo digo, estos contenidos son para gente que nunca ha venido por acá, no conoce, aquí hay un Michi, un Firulais hermoso, yo tengo la, buenos días mío, yo tengo la mía muy enfermita, pero la estamos sacando adelante, no tiene estado físico John Mario López que voy subiendo, yo les quería mostrar que muchos no conocen el parque, la Loma de la Cruz, es ahí locales, es grandísimo, los fines de semana especialmente las personas vienen pues a tomarse una cerveza, para reunirse con amigos, es mucho más grande, la Loma, aquí vamos subiendo, allá está el centro comercial, son unos locales pequeños que le alquilan a los artesanos, aquí voy subiendo, aquí voy subiendo, siempre hago los vidos un poco cortos, pero vean, algo de estado físico, es esto, recuerda que cuando tu serotonina no la produce, llega la depresión, bueno llegamos a la Loma, hello, la Loma de la Cruz, artística, 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 o cultura de artística, son puros, aquí está la calle, nuestra policía nacional, y para que conozcan, estos son todos puestos de artesanía, aquí, tú te vas hasta el fondo, y encuentras todas las artesanías, pero vámonos por encima, este chimichi, este piruray, ahí, es aquí cerró una de la gente, es muy turístico, desde aquí, se alcanza a ver, casi toda la ciudad, mira, allá se ve toda la ciudad, toda la ciudad, pero esto serían, los artesanos, qué bonito, mira qué bonito, buenos días, toda la artesanía, para que cuando vengan a Cali, allá está el ron colorado, hacia allá está el ron colorado, estoy aquí, lo más de bonito, y aquí hay bares, vienes a comprar correas, sandalias, es bien bonito, ahí ya estás construyendo ahí, son puros bolsos, cuando quieras ver, bolsos como los guajos de Guajira, gracias, muy amables, creándoles contenido, porque el Loma de la Cruz, al frente también te venden artesanía, hay buenos restaurantes, también hay, entonces, una parte turística, les muestro, la Loma de la Cruz, ya está haciendo ahí, está haciendo ahí, mira qué bonito, gracias, muy amable, y de aquí, se alcanza a ver la ciudad, creando contenido, para los que vivimos acá, pues, 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 no es, pero, para los que están fuera, ahí les muestro un poco la ciudad, desde acá, un poco lentamente, alguien me decía que, que grabara con más lentitud, pero, entonces, cuál es la, la intención, haz cosas diferentes, hoy, me decía yo a una amiga, que sentirme así en pantaloneta, para mí, es sentirme bien, yo no me colocaba pantaloneta, tuve una época, y fue putivo, en donde era tanto el estrés, nos teníamos que vestir muy bien, pero ahora que tengo la posibilidad, disfruto la vida de esta manera, les estoy mostrando a ustedes, un poquito, el parque, el Loma de la Cruz, y, allá abajo ustedes, está la quinta, vuelvo a bajar por donde subí, pero un abrazo para todos, la gente saca a su perrito, le recoge su chichí, pero la gente vive, de las artesanías, parque, de la Loma, de la Cruz, llamado, parque de la Loma de la Cruz, ah, tuvo, tuvo mucho, fue un epicentro, de las protestas, del estadio social, entre comillas, respetuosamente, yo no lo llamé así, lo llamamos una destrucción, de la ciudad, pero, respetuosamente, los muchachos lo llamaron, que parque de, del estallido social, un abrazo para todos, cuando vengan a Cali, aquí, un poquito, pelucado, pero, haciendo algo diferente, nada de moto, nada de ropa, nada de zapatos, especiales, un abrazo para todos, hagan algo diferente, jueguen basquetbol, jueguen billar, jueguen bolos, jueguen cartas, vayan al río, todo totalmente, lamenten algo diferente, y verá que, les ayuda mucho, en el tema de la depresión, tú siempre haciendo lo mismo, hoy le agradezco a Dios, que la vida me ha dado la oportunidad, de hacer, algunas veces, cosas que yo quiero, viajar, esa es otra cosa maravillosa, que pronto lo haremos, estamos ahora en el tema de Doña Eudosia, pero pronto viajaremos, un abrazo para todos, vea, Loma de la Cruz, volviendo a bajar,